La idea es simplemente darles una gotita más de esto de, ¿por qué la diversidad de algoritmos? ¿Ok? Y si vamos a tener esta diversidad de algoritmos, entonces, ¿cómo ir pensando en ellos? Entonces, pues con este tema yo les podría llevar por la mano por toda la salida de un algoritmo u otro. Pero más bien lo que quiero hacer es empezar a entrenar su ojo en decidir qué es bueno y qué es malo. Entonces, tal vez no he terminado de pensar en este asunto, pero les hice una listita de síntomas, síntomas de mal modelaje. ¿Ok? Y les voy a ir ilustrando esto. Pues esto es lo de Maxent, que seguramente muchos de ustedes conocen. Pones a correr el modelo y te da este resumen en formato HTML, tiene cosas muy a todo lugar, que si quieres replicados, pues ya tienes el observado del intervalo alrededor de la curva de rock. ¿Sabes? Realmente, felicidades, está muy bien diseñado el output de Maxent. Y uno va para abajo, para abajo en el archivo y llega a esto. Esto es de unas cactáceas en el este de Brasil que estoy viendo con unos colegas ahí. Ah, y hay aquí, noten. ¿Sí? Bueno. La cosa es que estos mapas son muy, muy delicados. Son un tema que realmente he visto mucha gente malinterpretar y mal usar. Estos mapas llaman el ojo, ¿sí? Y luego, luego, si estoy allá en la puerta, estoy viendo esta área verde y estas áreas en los Andes y estas áreas aquí. Y da mucha tentación así visual empezar a interpretar. Otro día, vamos a ver el tema de imponer umbrales, ¿sí? Thresholds. Y una cosa muy crítica de esto es que, vean que es una rampa de colores entre azul y rojo, ¿sí? Y pueden ver que hay puntos que llaman el ojo mucho más. Este verde llama, la diferencia entre este verde y este azul es enorme. Pero la diferencia entre estos azules es muy leve. Y bien puede ser que la interpretación correcta de este mapa no se ve nada así, de estos parches. Sino bien puede ser que sería todo esto continuo. Porque para interpretar estos mapas bien, tenemos que tomar en cuenta los valores, las probabilidades, lo que quieran llamarlo, pero los valores que se le asignan a los puntos de calibración. Y sin eso no podemos decir que la distribución potencial de esto es solo estos puntos rojos o todo lo verde y rojo o todo desde este azul mínimamente menos que azul profundo. Y el mapa cambia masivamente dependiendo de esos pensamientos. Entonces, para darles algo de pensar en esto, les voy a mostrar dos secuencias de transparencias. Solo para empezar a pensar en cómo vemos lo que sale de estos modelos. Este primero es algo que hicimos en el 2007 y llega a una conclusión bien chistosa, bien diferente de lo esperado. Lo que hicimos era de tomar especies muy bien muestreadas. Estos X, que no se ven muy bien, pero estos puntos que son tan más pequeños, son puntos muestreados durante la época de reproducción, muestreados 10 años sin encontrar la especie. Ok, es Sinaida Macrura, que es una paloma. Entonces, 10 años de muestreo y no se ha encontrado. Para mí, eso indica ausencia de algún tipo. Y luego, los puntos, las cajas negras y las cajas blancas, esos son puntos de presencia durante esos 10 años y puntos que eran ocupados de 8 de 10 años o más. Entonces, es una presencia consistente. Y como pueden ver, tenemos un montón de datos. Entonces, simplemente hicimos un truco. Queríamos ver que si le dábamos a unos algoritmos la mitad de los datos, si podía predecir el patrón espacial de presencia-ausencia de la otra mitad de los datos. Ok, es un reto de predicción o transferencia espacial. Y lo hicimos más que nada jugando. Pero resultó bien interesante. Eso era Sinaida. Les voy a mostrar aquí coccisos, que es un cucúlido. La misma cosa, partiendo la distribución en cuatro. Y usamos estos, los X blancos, para entrenar, para calibrar el modelo. Y queríamos probar el modelo con las cajas blancas. Y lo que quiero que noten, esto es con Maxent, pero no me importa cuál, cuál, cuál. Noten que estas zonas negras, que son las zonas predichas con mayor probabilidad, estas zonas negras coinciden con las áreas muestreadas de entrada. Es decir, este modelo, si lo veo desde allá, este modelo reconstruye las dos cuadrículas de calibración. Y deja más o menos fuera, en el caso de aquí, bastante fuera, el área de presencia, donde la especie está, pero dejé eso fuera del conjunto de datos. Y esto mismo sale en los datos que ustedes van a usar. Tal vez tienen datos de un estado y no de otro estado. O de un país y no de otro país. ¿Sí? O tal vez el camino corre aquí y no acá. ¿Sí? Entonces, esto es un síntoma de sobreajuste. Y es un síntoma crítico en estar echando ojo a estas salidas de los modelos. Porque efectivamente lo que estamos viendo es que las áreas de alta probabilidad coinciden con las áreas de alto muestreo. Pregunta. En ese caso, el background fue tomado de toda la región, solamente de las calidades negras. La pregunta es si el background o el M, el área de calibración. Ups. La pregunta era cuál era el área de calibración. Y era todo el área de muestreo del breeding bird survey. Pero igual este estudio vino antes de todas las lecciones que aprendimos de M. Pero no está muy mal. Estas son especies migratorias. Son de amplia distribución. Y lo restringimos a una zona bien muestreada. Entonces, no me preocupo mucho de eso. Y se podría replicar con cualquier situación que quieres levantar. Pero muestro esto simplemente para que ustedes estén viendo que un síntoma de mal modelo es si muchos puntos crean zonas de alta probabilidad. Y si zonas de alta probabilidad no pueden existir, sin muchos puntos. Les voy a mostrar otro ejemplo en un momento. Hicimos eso jugando con el parámetro de regularización. Y es bien interesante. Aquí arriba tenemos el mismo patrón de predicción. Estos son datos de prueba, no más. Y en las zonas de calibración, alta probabilidad. Y en las zonas de prueba, pues, variado o menos. Y lo mismo en el valor más abajo de beta, de regularización, en el valor default. Y en valores altos, pues, lo que vemos es bastante más, así, conectado en el sentido de áreas. Pero realmente, de todos modos, falla en hallar la distribución de la especie. Es decir, sí afecta, pero no soluciona el problema. Ahora, cuando publicamos esto, todo el mundo pensó que estábamos criticando a Maxson. En esto y en otro que les voy a mostrar otro día, el punto no es, esto es el bueno y esto es el malo. El punto es, sencillamente, que hay que ver, hay que pensar. Y van a ver lo de Silver Bullet, que realmente es el fin de esa línea de pensar. Esto es lo más interesante de este estudio. No quiero entrar en qué es un rock aún, pero eso es un rock. Y es simplemente un gráfico de error de omisión, alto aquí, bajo aquí, contra un índice de error de omisión, alto aquí, bajo aquí. Y lo que están viendo es la curva de rock de Zenaida Macrura por Maxent y por Garp. Y en otra prueba, por Maxent y por Garp. Y lo que pueden ver es que básicamente caen en la misma curva. Y ese resultado lo hemos visto vez tras vez tras vez. En un sentido, y esto prevé una cosa de que vamos a hablar después, en un sentido estricto, el AUC, el Area Under the Curve, de esta predicción va de aquí, en línea recta, acá. Porque no hay ningún dato entre aquí y el origen. Entonces, si comparas usando Area Under the Curve estricto, este modelo de Maxent es mucho mejor que este modelo de Garp. Pero ustedes pueden ver, caen en la misma curva. Vamos a regresar a esto después. Pero simplemente el comentario es que al hacer modelos que presentan retos fuertes de transferencia, un modelo que parece malo puede ser igual de bueno o malo que un modelo, no les estoy mostrando el otro, pero un modelo que parece bueno. Quiere decir que el ojo se engaña muy fácilmente. Bueno, volvemos a lo de enfermedades para otro par de lecciones. Esto fue publicado hace unos años en Plus Neglected Tropical Diseases. Es el único modelaje que se ha hecho para esta enfermedad de fiebre de laza. Es un arena virus que está hospedado por un roedor en el oeste centro de África. Y el roedor típicamente vive debajo de casas. Entonces, bajo ciertas circunstancias, gente se infecta. Y es un virus muy fuerte, muy letal y muy fácilmente comunicado de persona a persona. Entonces, esta publicación era cosa potencialmente importante. Entonces, lees toda la publicación y llegas a esto. Esto es su mapa de riesgo. Ahora, vamos a pensar como buenos modeladores de nicho y vamos a contemplar esto. Lo primero que yo veo y leo. y leo.